Hoy el salón de clases del grado octavo 5 se encuentra desolado. Aunque sus estudiantes están allí, el puesto de Aura Dayana Amaya se encuentra vacío. Ya no está la estudiante alegre que siempre caracterizaba su presencia. Y sus amigos lloran su partida. Una persona muy especial, muy alegre, divertida. Siempre en los momentos más difíciles siempre tenía una sonrisa para regalar. Muy buena gente. Cuando nos uníamos para hacer trabajo eran las locuras siempre con ella. Nunca peleábamos, siempre amigas. Siempre en unos momentos felices con ella. Muy de cochera, divertida, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba jugar y todo. Es difícil para sus compañeros de clase no ver nuevamente a su amiga de estudio, con quien compartieron muchos años de aprendizaje y con quien tenía muchos planes para el próximo año. Ella siempre era sentada ahí diciendo, como era toda recochera, pues entonces se la pasaba molestando mucho. Y entonces, pues siempre va a ser mal no mirarla. Que siempre daba lo mejor de sí por ver sonrear a los demás. La verdad, ella era una persona muy increíble. Se nos fue, pero pues sé que la vamos a recordar muy bien. Todos los recuerdos que tenemos de ella son un recuerdo muy bueno. Los recuerdos siempre perdurarán en la memoria de quienes compartieron días escolares. Nos dejó un vacío en el corazón a todos. Tenían ya momentos para compartir desde el próximo año que iban a entrar a noveno. Teníamos cosas planeadas, que una cabaña para celebrar el año y muchas cosas. Se terminó el año sin la presencia de quien alegraba el curso, de la compañera alegre y jovial. Su puesto en el salón de clases es ahora un espacio de sueño y tristeza.